Vamos con el bloque de sugeridos. Bueno, en este tercer bloque les sugiero tener en cuenta algunas cosas. Empezamos con el look con la ropa. A ver, me envuelvo con el tapadito. Acá está. Estoy vestida por Charlotte con un tapado hermoso, en corderina, espectacular. Y acá ponemos la boina nuevamente, que es uno de los accesorios de la temporada. Boinas, sombreros, bufandas, chalinas. Quedan bellísimas y le dan una impronta especial a cualquier modelo. Todo esto es de Charlotte. Lo llevo debajo con un pantalón muy ceñido, en lycra, divino. Hay seda, está bárbaro. Hay distintos modelos. Y una remera con un detalle de estampa también muy lindo. Ustedes ya saben que en Charlotte se encuentran aros, accesorios, calzado, el mejor calzado. Realmente unas propuestas muy lindas, unos precios. Fui a medirme el equipo y estaba llena de tints y adolescentes en local. Que les mando un beso a todo el grupo, a todas las chicas. A Karina, por supuesto. A Matilde, a Jessy, a Claudia. Bueno, todas las chicas están trabajando en Charlotte, en esta esquina de Cañada de Gómez. En este local también muy bello, en Las Parejas. En Antron. Con distintas propuestas. Ascari organiza continuamente este año ha sido un poco su propuesta y su desafío poder trasladarle beneficios a la gente, a todo su público. Lo ha puesto de manifiesto en eventos que ha realizado desde modelos vivientes en vidrieras que después, para sus clientas, por supuesto, esto se suma a poder adquirir cualquiera de las prendas con un precio muy especial. Compartir una tarde-noche de té, de algo rico. Para las adolescentes, en este caso, en el mes de julio, especial para las vacaciones de julio. En la línea 47 Street les tiro, por ejemplo, algunos precios. Buzos y camperas de algodón a 249 pesos. Jeans nos encontramos, chicas, a 399 pesos. Camperas inflables, 599. O sea, la mitad prácticamente de lo que estaban. Hay remeras por 99 pesos bellísimas. 47 Street es la propuesta para las más jovencitas, y no tanto. No sé si no es 47 esta remera. Que las pueden aprovechar en este mes de julio, mes de vacaciones. Charlotte se suma a sus vacaciones, chicas, para que si se van a algún lado, pueden hacerlo con la marca que les gusta, con la ropa que a ustedes les gusta. Y a las mamis, dejarlas rechochas con el precio, por ejemplo. Y poder participar de fotografías, de vacaciones y sesiones que están haciendo ahí todo el grupo de diseño y de fotos de Charlotte con sus clientas. Que ya también forman parte de una gran familia. Así que el mes de julio especial para las teens. 47 Street, así. Casi a mitad de precio. ¿Vieron algunos de los precios que les di? Chicas, aprovechen. Váyanse ya a Charlotte. Y bueno, para nosotras mujeres, de todas las edades, tiene Cari siempre propuestas distintas. Este evento, vemos acá imágenes, ¿no? De lo que pasó en Cañada, en Amsterdam, en las parejas. Y esto se va sumando a lo largo del año, para que ustedes puedan ir y aprovechar. Precios únicos. Charlotte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!